hola amigos qué tal cómo está nuevamente aquí con ustedes enseñándoles este arbolito ya con el permiso del cliente ya nos autorizó este poderlo filmar en esta ocasión les quiero mostrar un árbol de 10 variedades diferentes de frutos entre ellos lo que es el cirolo español tiene el cirolo amarillo gota de oro ya los injertos ya no sé ya no se alcanzan a distinguir bien pero todavía se ven las pelotitas de donde fueron realizados los injertos tiene el cirolo starkin cirolo amarillo gota de oro cirolo starkin perdón el cirolo español tiene el ciruelo rayado por acá atrás son una dos tres cuatro variedades de ciruelo se le acaban de colocar el día de hoy un tipo de ciruelo llamado coyul un durazno brisco tiene el durazno americano tiene el durazno diamante oro tiene el alberico que tiene el chabacano estamos hablando en total de 10 variedades me espantó un poquito por los perros una disculpa por eso venía muy al ser acelerado un pastor y bueno pues ya pasó de largo entonces en esta ocasión pues les quería mostrar este arbolito menos que está hermoso ojalá y puedan llegar a ver bien la apreciar bien la el detalle de cómo se va a poner este árbol de este año viene reventando prácticamente prácticamente en pura flor como pueden observar están completamente bañados en pura flor del árbol baja va a reventar completamente de esa manera ya por acá arriba tenemos lo que son los duraznos las flores de durazno y bueno pues como les mencionaba yo hace unos instantes en esta ocasión podemos observar de este lado de por acá injertos nuevos que se acaban de colocar el día de hoy y bueno amigos pues en esta ocasión sería todo por el momento por acá tenemos un durazno americano de este lado de acá tenemos un un inteligente también que tiene albericoqui tiene chabacano tiene ciruelo rojo moscatel tiene el amarillo gota de oro tiene el español tiene el wilson tiene el rayado igual se le acaba de colocar un injerto también decirlo coyur y bueno pues como pueden observar esto está hermoso tenemos un un huertito aquí de cerca de 50 arbolitos distribuidos por varios lados en esta ocasión pues tenemos autorizado nada más filmar este arbolito ya que pues hay que tener un poquito de privacidad aquí en este lugar entonces bueno amigos pues sin más que hablar en esta ocasión sería todo por el momento ojalá y les haya gustado estamos a sus órdenes les recuerdo mi nombre soy el ingeniero Sergio Ábalos especialista en fruticultura mi whatsapp y el telegram es el 713-103-6455 entonces pues ahí están las pruebas ahí están los los resultados ahí pueden observar claramente lo que se está realizando y el seguimiento que se les dan los árboles yo los invito amigos a que adquieran sus árboles por ahí les había puesto una oferta al parecer no hubo buena respuesta en esta ocasión vamos a seguir este trabajando con estos árboles el que guste estamos completamente a sus órdenes pues les voy a poner una oferta por ahí pero bueno en esta ocasión pues es todo por el momento y les vuelvo a hacer un close-up para que vean cómo va a reventar el árbol en puro fruto ojalá y tengamos la oportunidad de grabar este árbol de poderlo filmar ya lleno de frutas miren voy a ver si me bajo por acá de este lado de acá a ver si no se me se me dejan ir los perros que de hecho la perrita es muy muy inquieta el perro no tanto pero la la perrita que sembra es así es algo inquieta vamos a ver la manera de que vean observen miren son los árboles que estamos insertando que se están sembrando que se están vendiendo y bueno pues me vine para acá para que observen esto amigos ese es un ciruelo rojo moscatelandrina es un árbol que es un poco más temprano de todos los ciruelos es uno de los más tempraneros en lugares bien poblados bien llenos de calorcito donde ya las heladas prácticamente no se sienten la cantidad bueno alcanza a dar dos veces por año este árbol esta variedad de ciruelo por donde le busquemos amigos está lleno de frutas les comento ya estamos pasándonos para acá sin tanto permiso pero bueno estamos grabando únicamente y exclusivamente los árboles reitero y menciono nuevamente esto es exclusivo los vídeos son exclusivos para los frutales y bueno amigos pues qué les parece a ver vamos a darle vuelta por aquí vamos a levantar una de las ramas que están colgando casi hasta abajo entonces como pueden observar esto está hermoso parecen racimos de de uvas amigos ahí está la la postal para que nos la llevemos hace bastante viento el árbol no es un árbol muy grande voy a tratar de estar como como muestra la pala sabe whatsapp qué les parece el árbol no está muy muy grande pero si está súper 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 cargadísimo creo que entienden por cargado entonces pues sin más que hablar amigos esta es una de las muestras yo empecé a por ahí los recuerdo yo empecé a hacer vídeos de mi trabajo de mis árboles de lo que nosotros como ingenieros agrónomos realizamos a principios del 2020 ahorita vamos para para un año apenas empezando a firmar entonces ahorita apenas vienen los en esta temporada vienen los vídeos buenos ya por ahí muchos clientes ya lo saben que es lo que estamos haciendo que se les filman también algunos árboles bueno lógicamente con permiso bueno pues eso sería todo por el día de hoy amigos les deseo una muy excelente y bonita tarde que se encuentren todos bien y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta o comentario ahí les dejamos el whatsapp nuevamente 713-103-6455 región toluca estado de méxico y bueno pues hasta la próxima amigos bye